Desde el 3 de enero ha habido muy buena respuesta por todos los ciudadanos de Ciudad Fernández, también todas las personas que pagan sus contribuciones de predial aquí. Al día se están recibiendo aproximadamente 139, 160 personas más o menos y nuestras compañeras de la caja de tesorería están desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde o hasta que salga la última persona en realizar su pago del predial. Se les invita a todos los ciudadanos en general al realizar el pago de esta contribución ya que es uno de nuestros primeros derechos y responsabilidades con la adquisición de nuestros predios. A su vez recordarles que si ustedes van a realizar cualquier trámite con respecto a su predio o algún movimiento ya sea de escrituración, subdivisión, etcétera, se les va a pedir su pago del predial al corriente, es decir, al año 2022. Se les pide la copia de las identificaciones para el descuento, estas se quedan en tesorería. A su vez se les está entregando un turno en la entrada de la presidencia para que ustedes puedan esperar su turno sentados y no se incomodan al estar de pie. Copia del último pago o bien su ficha de datos. Si no cuentan con ninguno de estos dos documentos, se les puede entregar la ficha de datos en la ventanilla de catastro. Esto únicamente con el nombre del propietario y la dirección del predio. Agradecerle a todos los ciudadanos que ya realizaron su pago por su puntualidad, su responsabilidad y la confianza de sus participaciones, ya que esto es lo que hace fuerte al municipio. Los servicios que se realizan es gracias al pago de este impuesto y esto habla muy bien de la responsabilidad de toda la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!